Nosotros desde hace 6 años que conformamos una cooperativa escolar que se llama Copenea que está integrada por alumnos de cuarto, quinto y sexto grado y gestionada por ellos. Acompañados por mí, que bueno, soy la docente responsable de ayudarlos en la gestión. Y desde ese tiempo como que fuimos creciendo y conociendo el cooperativismo y se ha transformado en una herramienta muy importante para la escuela, para todos los grados y todas las áreas que nos permite transversalizar los principios y abordar muchas temáticas y recuperar valores para la formación de los chicos que es muy importante en este momento que atraviesa la sociedad. Nosotros comenzamos con nuestra cooperativa con fines culturales. Ellos tienen la misión de organizar talleres, de organizar actividades de acuerdo a diferentes temáticas que les interese a sus asociados, ferias de artes. Después crecimos con la parte de trabajar la ecología, desde el cooperativismo, desde el reciclado, la separación de residuos. Después incorporamos la parte de los juegos, de hacer jornadas de juegos cooperativos, en los recreos y con la relación de distintos grados para poder sacar esta idea de la competencia y del ganar y poder recuperar el disfrute de poder jugar. Los chicos se suman, participan, se hace en todos los años la elección de la nueva comisión que va a continuar la gestión de la cooperativa y sobre todo es como que adquieren muchas herramientas de participación democrática, de poder expresarse, de hacerse escuchar, de poder dialogar para resolver las cosas, de empezar a mirar al otro desde sus necesidades, de cómo ayudarlo, de lo que necesita. Yo creo que nos va a abrir muchos caminos el poder obtener la matrícula o el reconocimiento legal de la cooperativa y bueno, nos va a dar un buen impulso para continuar trabajando. Habíamos estado trabajando, confeccionando con sachet de leche, bolsos de compra, en la palabra, y reutilizar ya desechos que no son más utilizados en sachet. Y muy enganchados los chicos con el trabajo porque en realidad les interesaba y se lograba la cooperación en realidad de los chicos, principalmente los más chicos que son los que lo estaban realizando. Que después por causas legales, que falta terminar de cerrar, ha quedado medio trunco, pero bueno, suponemos que con mayor cantidad de escuelas que se junten a lo mismo, vamos a ser más fuertes y poder lograr la participación de todos y lograr un amparo legal. Aprender el competidismo es súper importante, tanto para chicos como para adultos, se va formando y se va aprendiendo además también a la par de ellos. Y después que hay distintas realidades, cada escuela tiene su realidad y entonces lo que le falte a una le puede aportar a la otra. De esa manera, aunando esfuerzos, se mejoran también los recursos que por ahí hacen falta y de esa manera poder lograr una mejor integración también.